Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muy estimado Brian Smith, presidente de Coca-Cola México, muchas gracias por sus palabras. Muy estimado Stefan Lorén, director general de Safran de México, muchísimas gracias por sus expresiones. Saludo a los excelentísimos embajadores Fischinski de Canadá, aquí presentes. Al embajador Dinesh Kumar, de República de India, también aquí presente. Al excelentísimo Wan Bok Cho, de la República de Corea. A la excelentísima Judith McGregor, embajadora del Reino Unido, también en nuestro país. A todos ustedes, desde luego los saludo con afecto. A don Valentín Díez Morodo, también muchísimas gracias por estar aquí. Presidente del COMSE, Arturo Pendicuti, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. A mis estimados colaboradores del Gabinete Económico. A todos ustedes, a todas ustedes, amigas y amigos, directivos y representantes de las mejores empresas que han invertido y están invirtiendo en México. Amigas y amigos todos. Pues en primer lugar, agradezco muchísimo la invitación a este evento por parte de los organizadores. Y refrendo lo que aquí se ha dicho, que México es oportunidad. México es oportunidad de crecimiento, México es oportunidad de desarrollo. Lo es, desde luego, para las empresas mexicanas. Y lo es también, y qué bueno, para quienes tienen la visión de invertir aquí y ahora en nuestro gran país. Por eso me llena de satisfacción estar con todos ustedes en este evento que se denomina con mucha certeza, México es oportunidad. Verdaderamente lo es. Mi saludo, además, no sólo es a ustedes, directivos de empresas y representantes de inversiones globales, sino también, por favor, pido que lo transmitan a los miles y miles de trabajadores que día con día están laborando en sus instalaciones. Sin duda, amigas y amigos, la crisis económica internacional representó, sigue representando desde luego para el mundo enormes retos y la excepción no fue para México. Gracias, sin embargo, a una suma de esfuerzos, gracias a que los trabajadores, las empresas, los inversionistas, el gobierno federal nos decidimos a enfrentar el problema y a superarlo, hoy el país está superando precisamente esta difícil situación. Hoy, como vemos todos los días, vemos que muchos países, incluso varios países desarrollados, ahora varios países europeos, están enfrentando graves problemas financieros, nuestra economía, sin embargo, se ha mantenido sólida, se ha mantenido estable y eso ha permitido que México se consolide aún más como una de las mejores alternativas de inversión en el mundo. Qué bueno que sea así. Esto ha sido ratificado, además, por ustedes, ha sido ratificado por decisiones económicas de miles y millones de millones de dólares que han venido a establecerse en México, que siguen en curso de establecimiento otras y que, por supuesto, no sólo nos honran con sus inversiones, sino también le generan al país un enorme beneficio económico y social y le generan también a sus empresas la oportunidad de encontrar márgenes muy rentables en condiciones de certeza como la que brinda México y las instituciones del gobierno mexicano. Las inversiones que se han aludido son de muy diverso tipo. Como se dijo aquí, desde pequeños artículos, los nuevos aparatos de última generación, no sólo teléfonos celulares, sino transmisores y receptores de telecomunicaciones muy comunes y que estoy seguro, apuesto que cada quien trae uno en el bolsillo en este momento, los aparatos más utilizados en el mundo se fabrican en México, hasta automóviles e incluso partes aeroespaciales. Es interesante, pero a lo largo de los tres primeros años de mi gobierno, México recibió más de 62 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, una cifra verdaderamente importante. Y hoy estamos hablando, para no hacer referencia, más que 2008, 2009 y las inversiones anunciadas en curso de casi 39 mil millones de dólares, desde luego varía mucho según el tipo de cambio, pero 39 mil millones de dólares o que ya se han realizado o que están en curso de realización en estos próximos dos años. La inversión realizada en el 2008, 2009, por ejemplo, en pesos es de más de 200 mil millones de pesos y ha generado 65 mil empleos directos. Y a la fecha, además, tenemos inversiones ya programadas, muy avanzadas, comprometidas, superiores a los 275 mil millones de pesos adicionales que se concretarán en este 2010 hasta el año 2012. Eso nos permitirá crear, amigas y amigos, otras 60 mil plazas de trabajo adicionales. En suma, alrededor de 125 compañías globales están invirtiendo e invertirán más de 475 mil millones de pesos, lo que se traducirá en casi 125 mil puestos de trabajo para los mexicanos. Estas cifras concretas, amigas y amigos, muestran y además muestran de manera contundente que México es un destino rentable, es un destino seguro y es un destino confiable para invertir. México es oportunidad gracias a que nuestra economía se encuentra muy bien posicionada, especialmente ahora para aprovechar la creciente recuperación económica mundial, especialmente ahora, amigas y amigos, en que sabemos ustedes, otros directivos de las empresas a las que pertenecen, ya han terminado o están en proceso de terminación de los ajustes necesarios que toda empresa con deseos de prosperar y salir adelante seguramente hizo a propósito de la crisis mundial de 2009. Hoy esas empresas, con revisadas estrategias, nuevas algunas de ellas, están encontrando precisamente en México la oportunidad de producir y de colocar sus productos en términos mucho más competitivos. Esas empresas están siendo ya premiadas por el éxito en sus resultados y desde luego que, como se ha dicho, su inversión en México ha sido una muy buena decisión de negocio. También México es una oportunidad, amigas y amigos, porque, vale la pena reiterarlo, cuenta con notables ventajas competitivas. Una que no se puede menospreciar en el mundo global que tenemos es la privilegiada posición geográfica del país. Eso convierte a México en un punto nodal, en un engrane de la economía global. ¿Por qué? Porque somos una conexión entre varios ejes. Primero, entre el norte y el sur, concretamente aquí, en el continente americano, lo somos, somos el único país, orgullosamente latinoamericano desde luego, que además geográficamente está inserto en Norteamérica. Y eso nos permite hacer un puente, yo diría incluso un puente natural, no sólo geográfico, sino cultural, social, entre economías del norte del continente con las economías centro y sudamericanas. Incluso con economías del mundo, con economías latinoamericanas. Somos un eslabón, también un enlace, entre América misma, Asia y Europa. El tener 2 mil millas, 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, el tener más de 11 mil kilómetros de litoral, hace que México, la única economía emergente con frontera a la economía más grande del mundo, sea el eslabón natural que permite traer insumos o productos terminados, tanto a los puertos del Pacífico para ir, por ejemplo, a la costa este de Estados Unidos, como de Europa a través de los puertos del Atlántico y el Golfo de México para cruzar el país. Ser una eslabón natural para la inversión, porque esta posición geográfica nos permite traer, a ustedes permite traer productos e insumos listos para su ensamble o en proceso de fabricación en México, dándoles a nuestro país el valor agregado que le da fortaleza a sus empresas. Tenemos, además, y por lo mismo, una posición privilegiada en términos de comercio mundial. Somos una de las economías más abiertas del mundo. Tratados o acuerdos comerciales o de libre comercio con más de 40 países nos da acceso, sin aranceles, a más de mil millones de consumidores en el mundo. Y algo muy importante, México en sí mismo se ha convertido en un país abierto que permite que las empresas globales puedan traer sus insumos también de cualquier parte del mundo. Aún en plena crisis, amigas y amigos, cuando la tendencia de otras economías fue hacia el proteccionismo, en México decidimos bajar los aranceles de un nivel promedio de 12% a un nivel promedio de menos del 5%, lo cual implicó una enorme reducción no sólo de cargas para los productores en México, sino también de trámites burocráticos que obstaculizan la producción en el país. Tenemos, además, una mano de obra joven, altamente capacitada, que tiene el talento para producir con calidad bienes y servicios. Como se ha dicho aquí, 90 mil jóvenes se gradúan como ingenieros en nuestro país, cada vez cumpliendo con mayores estándares de calidad. Tenemos no sólo una enorme capacidad exportadora, de hecho, como dijo el secretario de Economía, somos una de las principales economías exportadoras del mundo, sino que también tiene México un mercado interno cada vez más sólido y cada vez más consolidado. Es decir, México es bueno para invertir, no sólo para quien piensa exportar al mundo, México es bueno para invertir, para venderle incluso a los mexicanos, porque somos una economía de consumo en crecimiento, con una población de más de 107 millones de habitantes, con una edad promedio de 27 años de edad. Hoy, la población de México se encuentra entre las 12 más grandes del mundo, 13, nuestra economía está situada entre las 13 y las 15 también más importantes del mundo, y las expectativas de crecimiento económico se revisan ahora constantemente al alza. Es el caso, por ejemplo, de la estimación del Fondo Monetario Internacional. Ustedes recordarán, en plena crisis el año pasado, el fondo estimaba menos de 1% de crecimiento para México en el año 2010. Hoy la estimación del fondo es por lo menos de 4.2% y algunas otras estimaciones prevén crecimientos mexicanos cercanos al 5%. No sólo somos una economía en crecimiento y de consumo potencial enorme por el tamaño de nuestra población, también por el crecimiento de la masa salarial, como así se denomina, o de la capacidad de ingreso de los mexicanos. El último dato de la semana, para no abrumarnos con ellos, el dato de creación de empleo en el primer cuatrimestre del año enero-abril. Hay casi 382 mil nuevos empleos. Y no me refiero a todas las alzas registradas, únicamente a los empleos netos, es decir, alzas en puestos de trabajo, descontando ya las bajas por renuncia o por liquidación. 382 mil nuevos empleos con nombre, apellido y cuota pagada al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y como se anunció, la tasa de crecimiento de empleo en términos absolutos y relativos más alta en el país en los últimos 17 años. Y cuando preguntaba a mis colaboradores, bueno, ¿y por qué en los últimos 17 años? Me parecería muy raro que en 1992 o 93 hubiera habido más de 382 mil empleos. Me dicen, no, presidente, es que las cifras del Seguro Social nada más tienen 17 años. Entonces, es la cifra de empleos más alta en la historia moderna de México que se tenga registro. Se dice fácil, pero no lo es. Qué bueno que así sea. Y eso no se refleja, no sólo es reflejo de la inversión que ustedes realizan, sino también es un indicador del potencial de consumo que tiene nuestro país. Hay, por supuesto, un manejo responsable de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque nuestro país ha sabido mantener este equilibrio a pesar de la adversidad. No niego que, sobre todo el año pasado, por ejemplo, al presentar el paquete fiscal para el año 2010, sufrimos un momento de tremenda complicación y pagamos altos costos políticos por ello. Sin embargo, gracias a ello, gracias al esfuerzo de los mexicanos, hoy México comienza a diferenciarse de otras economías, incluso más desarrolladas, con mayor Producto Interno Bruto, tanto absoluto como per cápita, que están sufriendo un deterioro considerable por no haber cuidado sus finanzas públicas y no haber diseñado a tiempo una estrategia de salida para cerrar sus déficits fiscales. México lo hizo y hoy se refleja precisamente en la confianza que los mercados, a pesar de turbulencias globales, están reflejando en el país. Esta estabilidad económica, amigas y amigos, quiero que la tomen como una muestra de algo muy significativo y de lo cual deben estar seguros, que este gobierno, el gobierno que tengo el honor de encabezar en nombre de los mexicanos, es un gobierno decidido a tomar las decisiones correctas independientemente de los costos políticos. Es un gobierno decidido a mantener el rumbo de México de manera firme en cualquiera de los retos y en cualquiera de las adversidades que se presenten para el país. Trátese de la seguridad pública o del problema de salud como el que vivimos el año pasado o bien de la baja en los ingresos de finanzas públicas que también vivimos. El gobierno federal, pues, está decidido a impulsar el crecimiento de México y sabe que para ello es vital la inversión nacional e internacional, pública o privada. Necesitamos inversión y eso es lo que estamos promoviendo. Por eso, para que ustedes sigan invirtiendo, para que otros más inviertan y particularmente para que los mexicanos puedan vivir mejor, que es lo que nos interesa de fondo, estamos primero trabajando para hacer de México un lugar más seguro, porque sabemos que una economía competitiva se basa en un Estado de derecho verdadero, se basa en plena certidumbre jurídica y en plena seguridad pública. Y por eso, no sólo hemos luchado de manera frontal y sin titubeos contra el crimen organizado, sino que estamos avanzando hacia la profesionalización de los cuerpos policíacos en México y a la reforma legal e institucional de nuestro país para dejar a México a punto, para dejar a México precisamente en condiciones de certeza y fortaleza de seguridad jurídica. En segundo, impulsamos el programa de infraestructura más grande en la historia del país. En tres años ya hemos hecho más infraestructura de la que se hizo en los seis años anteriores y más del doble de lo que se hizo hace dos administraciones en los seis años completos. La inversión pasó del 3 al 5 por ciento del Producto Interno Bruto, a pesar de la crisis económica, porque sabemos que la infraestructura, además, asociada a la posición geográfica de México, va a ser de nuestro país verdaderamente ese eslabón multidireccional de comercio y la inversión en el mundo global. En tercer lugar, reducimos los costos de invertir y producir en México, simplificamos los trámites de comercio exterior, reducimos aranceles, eliminamos otras regulaciones innecesarias. Eso se refleja, por ejemplo, en tres indicadores que les voy a dar para fundar este criterio. En primer lugar, en el indicador del Banco Mundial, el indicador de Doing Business, se señala que México ofrece mejores condiciones que sus principales competidores en apertura de negocios, trámites y aduanas que China, Brasil e India. Segundo indicador, en cuanto a protección de la propiedad intelectual, el indicador Taylor-Wessing, México supera a China, India, Brasil y otros países emergentes. Y tercero, en condiciones competitivas para la actividad industrial, en particular manufacturas, el índice de manufacturas Alex Partners, México es también mejor destino que China, India y Brasil, entre muchos, muchos otros. En cuarto lugar, amigas y amigos, estamos impulsando cambios de fondo. Ustedes saben que hemos hecho una reforma al sistema de pensiones que permitió ahorrar a las finanzas públicas 30 puntos del Producto Interno Bruto a valor presente neto, que hemos reformado el sector energético del país para permitir precisamente la inversión especializada que provea financiamiento y tecnología en contratos flexibles para petróleos mexicanos, que hemos hecho reformas a las finanzas públicas de carácter tributario, de modernización de la administración pública, de eficiencia del gasto, como la liquidación de luz y fuerza del centro, que refleja el compromiso del gobierno con la solidez. Que hay otras reformas en curso, como la iniciativa para fortalecer la competencia económica y terminar con prácticas monopólicas en el país a fin de brindar terreno más parejo para quien produce y mejor precio y calidad para quien consume. Por eso también estamos impulsando una reforma en materia laboral para dar más espacio a la competitividad y al empleo de mujeres y de jóvenes. Por eso también estamos licitando, más que nunca, frecuencias públicas para acelerar las telecomunicaciones, la Banda 1.7 y 1.9 en licitación, la Red de Fibra Óptica de la Comisión Federal de Electricidad y otras medidas más que queremos lleven a México a la vanguardia en materia de telecomunicaciones. Así que, amigas y amigos, señoras y señores empresarios, señoras y señores legisladores aquí presentes, amigos todos. Gracias por invertir en México. Gracias por confiar en nuestro país. Porque sé, ustedes saben, esa confianza será precisamente respondida con el éxito de sus empresas, como ya está ocurriendo. El gobierno federal seguirá trabajando fuertemente en un objetivo claro, crear las mejores condiciones posibles para que cada vez más empresas de clase mundial apuesten e inviertan en nuestro México. Porque queremos ser uno de los mejores destinos de inversión en el mundo e incluso llegar a ser el mejor destino de inversión. Téngase que tomar las medidas que ya está tomando el gobierno y trabajar de manera perseverante hasta lograrlo. Hoy México busca generar y está generando para la inversión condiciones de certeza, condiciones de rentabilidad, condiciones de seguridad, de estabilidad económica y financiera indispensables para un buen negocio. México es oportunidad por ello. Y lo es también porque tiene gente con talento, gente que trabaja y que se entrega a su trabajo, gente que está también decidida a sacar adelante a los suyos a partir de su esfuerzo. México es oportunidad porque estamos haciendo lo correcto para que sus compañías tengan éxito. No duden en contar con nosotros, no duden en contactarnos para cualquier cosa que necesiten, porque el éxito de ustedes será también el éxito de los trabajadores que están con ustedes y será el éxito de México. Enhorabuena y muy buenas tardes. Gracias.